Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, en su bolsillo, se libra una batalla por el negocio de la privacidad. Apple prohíbe hoy rastrear a sus usuarios. Tim Cook lo anunciaba. Si aceptamos como algo normal e inevitable que todo en nuestras vidas se pueda agregar y vender, perdemos mucho más que datos. Perdemos la libertad de ser humanos. Lo que hoy ha hecho Apple es el primero de los pasos que se van a dar en esa industria, porque Google también anuncia que va a hacer lo mismo. Lo más importante, lo que más les afecta a ustedes, ha pasado hoy en su bolsillo y probablemente sin que ustedes se enteren. Su sistema operativo va a impedir, a partir de ahora, rastrearles cuando visitan páginas web. Básicamente, hasta ahora había trazadores. Lo que usted visitaba era compartido con distintas páginas, distintas aplicaciones, entre páginas y aplicaciones entre sí, para hacerle publicidad personalizada. Si usted acudía a un gimnasio, si usted visitaba una web de un gimnasio, podía tener después Nike, Adidas, Reebok como posibles anunciantes. Y si usted visitaba un deporte concreto, podía tener accesorios concretos. Hoy eso queda prohibido. Se borran los traceadores y, a partir de ahora, usted va a tener que autorizar que se le pueda rastrear para que sea rastreado. ¿A quién afecta esto? Afecta a prácticamente todas las aplicaciones que usted lleva en su teléfono móvil. Algunas de ellas llevan hasta seis rastreadores. Cuanto más barata o gratuita es la aplicación, mayor es el rastreo y la invasión que hay. Y afecta fundamentalmente a Facebook, quien toma todos los datos de todo lo que usted visita, duraciones de cuánto está usted en una página y lo comercializa. De hecho, el movimiento de Apple es entendido como un movimiento fundamentalmente contra Facebook. Tim Cook. La tecnología no necesita grandes cantidades de datos personales agrupados en docenas de sitios web y aplicaciones para tener éxito. La publicidad existió y prosperó durante décadas sin ello. Y estamos hoy aquí porque el camino más fácil rara vez es el camino de la sabiduría. Si una empresa se dedica a engañar a los usuarios en la explotación de datos, en opciones que no son opciones en absoluto, entonces no merece ser elogiada, merece reformarse. ¿Por qué es importante lo que ha pasado hoy? Insisto, primero, porque ha pasado inadvertido, porque esto ha cambiado a las 12 de la noche con la aplicación automática de su teléfono sin que usted sepa. Y segundo y sobre todo porque puede destruir el modelo de negocio de lo que ahora mismo rige en Internet. Hasta ahora había múltiples rastreos que hacían Apple y que hacía Google. Hoy Google se suma también a esto y anuncia, Sira Valdés, que también va a poner fin a esos rastreadores. Hola, muy buenas noches. Señalan fuentes de Google que ya lo habían dicho públicamente, se remiten a un comunicado emitido ya en enero que todas sus aplicaciones en iOS cumplirán con los requisitos de esta nueva política de transparencia de Apple. De hecho, Google ya lo había anunciado hace unos meses, que dejarían de registrar las cookies de terceros y que a partir del próximo año empezarán a vender bloques de usuarios y no la publicidad desgajada por cada uno de ellos. ¿Por qué es importante el anuncio de Apple dejando de rastrear e impidiendo a las aplicaciones que le rastreen a usted? Y de Google, porque hasta ahora se rastreaban hasta cuatro tipos de dato en su teléfono móvil. El negocio de muchas aplicaciones estaba en conocer, primero, sus datos personales. Se rastreaba su teléfono, su número de seguridad social, su género, incluso su edad, información personal que después podía venderse a anunciantes. Segundo, su participación. Se llegaba a medir cuánto tiempo estaba usted en una página, cuánto tiempo estaba usted en una aplicación y cuáles eran sus comportamientos. Tercero, datos de comportamiento exactamente. ¿Cuánta historia tenía usted en su historial? ¿Cuántas páginas había visitado usted? ¿Qué compras había hecho y qué tipo de comprador era? Y cuarto, se registraban también datos actitudinales, métricas de satisfacción de consumo, criterios de compra, deseo de productos. Todo esto, todo esto hasta ahora podía sacarse de su teléfono móvil sin que usted lo supiera. Esto ha cambiado, insisto, esta madrugada con el paso de Apple y con el paso que va a dar Google. Y a partir de aquí se rompe todo un modelo de negocio, el de muchas aplicaciones que se lucran con esto y que venden esto. Facebook, fundamentalmente. De hecho, esto hoy es leído como un ataque a Facebook. Tim Cook, el presidente de Apple, era muy claro, señalando exactamente al modelo de negocio de Facebook. ¿Cuáles son las consecuencias de priorizar las teorías de la conspiración y la incitación a la violencia simplemente por sus altas tasas de participación? ¿Cuáles son las consecuencias de no solo tolerar, sino recompensar el contenido que socava la confianza del público en las vacunas que salvan vidas? ¿Cuáles son las consecuencias de ver a miles de usuarios unirse a grupos extremistas y luego perpetuar un algoritmo que los recomienda más? Ya es hora de dejar de fingir que este enfoque no tiene un coste de polarización, de pérdida de confianza y, sí, de violencia. No se puede permitir que un dilema social se convierta en una catástrofe social. Se impone la privacidad para evitar que marcas como Facebook puedan comprar, vender sus datos, puedan saber y puedan nutrir esos instintos. Zuckerberg, el presidente de Facebook, ya había dicho, la propia Facebook camina en esa dirección, no es necesario prohibir nada. Pero lo cierto es que la credibilidad de Facebook en ese terreno es tan tan escasa que cuando Zuckerberg anunciaba esto y lo hacía como una broma, lo que reinaba era un silencio absoluto entre la audiencia. Decía, somos conscientes de que no tenemos mucha credibilidad cuando lo decimos y, esperando la carcajada, pasaba esto. Sé que no tenemos la mejor reputación sobre la privacidad, para decirlo suavemente. Silencio absoluto y era necesario rematar así. Hoy, Facebook ha emitido un comunicado también respondiendo a esta medida. Sí, lo dijeron hace meses y se han vuelto a reiterar. No estamos de acuerdo con el enfoque de Apple. Dice, si aceptan las indicaciones, dicen en ese comunicado de Facebook e Instagram, los anuncios que ven esas aplicaciones no cambiarán, seguirán como hasta ahora. Si la rechaza, seguirá viendo anuncios, pero serán menos relevantes para usted. Apunta Facebook en ese comunicado. Aceptar estas indicaciones no implica que Facebook recopile nuevos tipos de datos, simplemente señalan, significa que podemos seguir brindando a las personas mejores experiencias. Lo que les estamos contando es fundamentalmente esto. Hoy se prohíbe que su teléfono y las aplicaciones de su teléfono tomen datos de usted, vendan esos datos de usted y esos datos permiten que le llegue a usted publicidad personalizada. Insisto, si usted visita una clínica, puede recibir publicidad de productos médicos. Esto es lo que se intenta impedir, que los anunciantes sepan que usted visita una clínica, que usted está enfermo o que usted busca un determinado tratamiento y que eso pueda convertirse en materia de negocio. Este es el objetivo, porque eso, ese tipo de datos, los cuatro tipos de datos personales, de participación, de comportamiento y de actitud, esos cuatro paquetes de datos mueven mucho, muchísimo, muchísimo dinero. Son miles de millones de euros por usuario, Sira. Sí, los ingresos por publicidad suponen buena parte del pastel para algunas de estas aplicaciones. Es especialmente llamativo el caso de Facebook, que suponen un 98% de sus ingresos en 2020. Los ingresos totales rozaron los 86.000 millones de dólares y un 98% provenían de la publicidad online. Estas compañías generalmente no desglosan sus ingresos por usuario. Sin embargo, con datos de 2017, el diario Business Insider estima que cada usuario reporta a Google, la compañía que más beneficio obtiene por cada uno de ellos, según estos mismos datos, entre 40 y 50 dólares. El siguiente que más beneficios obtiene es Facebook, a quien cada usuario reporta más de 20 dólares. En el caso de Twitter, estos ingresos rondan los 7 dólares y medio, son 6,9 dólares. En el caso de Instagram, que por cierto, también es propiedad de Mark Zuckerberg, y algo más de 3 dólares en el caso de Snapchat. Y en juego, como decías, está un mercado que no para de crecer y es que según publicó el Wall Street Journal hace unos meses, en 2020, más de la mitad de la publicidad en Estados Unidos, un 51% fue digital. Y se espera que en 2021 esta cota alcance el 54% cuando hace tan solo tres años la publicidad online suponía tan solo un tercio del total. Hay un nuevo juego en la ciudad y es el de valorar la privacidad y ponerle coto y precio. Y a partir de aquí, cierta mirada cínica. Porque quien hoy levanta esa barrera, Apple, es precisamente quien inventó esta tecnología. En el año 2000, Apple introduce una herramienta llamada UDID, Unique Device Identifier, que básicamente lo que permite es seguir la actividad online de los usuarios por Internet, en cada iPhone y en cada iPad, de forma que cada página que usted visita en su iPhone o en su iPad es registrada y puede ser almacenado su comportamiento y vendido ese dato. Esto fue el año 2000 y esta fue la iniciativa de Apple. En el año 2010, con el furor de la privacidad ya en marcha, Google y Apple prohíben aquellos UDIDs durante meses. Y durante meses los anunciantes están ciegos, hasta el punto de que hay una rebelión de aquellos anunciantes. En el año 2011, Apple da marcha atrás. Introduce su iOS 6 y nuevo vuelve a introducir esos marcadores, esos rastreadores. Esta vez algo distinto. Son llamados Identifiers for Advertisers. Son menos intrusivos, pero siguen estando ahí. Permiten ver datos no personales, siga agregados, pero siguen estando ahí. Y es muy difícil salir de ellos porque siguen estando ahí. En el año 2017, Apple deja de compartir esos datos en sus navegadores, en el Safari de su ordenador, pero sigue estando en los teléfonos móviles y en las tabletas. Hoy, año 2021, la compañía que puso en marcha todo esto es la compañía que dice que va a detener todo esto. Y esa es la pregunta ahora. ¿Va a ser capaz o no? Borja Tzuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Va a poder pararse esto? ¿Hemos ganado un asalto en la privacidad o esto es solo marketing? No, no es marketing en el caso de Apple porque Apple no vive de los datos de sus clientes. Apple vive de sus dispositivos, que no son suficientemente caros, pues para poder hacer negocio. O sea, que su modelo de negocio no se basa en la publicidad, como en el caso, por ejemplo, de Facebook o de Google. O sea, que también coincide con la iniciativa de Google de prescindir de las cookies externas en el navegador, en el marcador, con lo cual puede que sí, efectivamente, estemos ante un cambio de modelo de negocio que, por otro lado, también se venía anticipando porque eran muchas las críticas, incluso desde los legislativos, ¿no? Que querían cambiar el modelo de negocio de las llamadas cookies. Apple hoy. Efectivamente, Google el año que viene. Se pretende que quien básicamente visita una página web no pueda ser ni identificado ni vendido después a terceras personas. Insisto, Apple, Google, Facebook vive de esto. ¿Facebook puede caer como consecuencia de esto? Bueno, desde luego lo que caerán serán los ingresos. No sé si caerá del todo, pero lo que quiero explicar es que cuando dicen, oiga, es que no podemos tener publicidad digital si no tenemos los datos personales. Pues, oiga, no se trata de que sea digital porque también la televisión es digital ya y hacen anuncios generalistas, donde no están segmentados ni personalizados. Lo que pasa es que el impacto es menor, ¿no? Y lo que ocurre es que Facebook había personalizado tanto, es decir, había hecho perfiles personales con tanto detalle que eran mucho más impactantes, ¿no? Tenían mucho más retornos, pero también vimos que se utilizaban para cosas que no se debían utilizar, que fue el escándalo de Cambridge Analytica. Con lo cual, los que decíamos, bueno, me mandan publicidad personalizada, de algo tienen que vivir estos chicos y, pues bueno, a cambio me dan unos servicios gratuitos que me gustan, pues al principio éramos inocentes. Luego perdimos la inocencia cuando vimos qué se hacía también con esos datos. Esa es la siguiente clave. Se va a perder la capacidad de personalizar publicidad para nosotros. ¿Se va a perder también la capacidad de modelar mensaje político para nosotros, de modelar contenidos para nosotros? En la medida en que ya no va a haber espionaje de nuestra navegación y de nuestro comportamiento, no podrán hacerse perfiles psicológicos y de conductas, ni de opiniones, etcétera. Con lo cual, ganará la privacidad. Eso sin duda alguna. Entonces, yo lo que creo es que hay un tema que es la gran mentira de Internet, que es el consentimiento. Porque todo el mundo que realiza aplicaciones o que hace páginas web o servicios como Facebook, te pone unos términos y condiciones de uso donde tú se supone que has leído y aceptas. Pero ni lo has leído, ni si lo hubieras leído lo hubieras entendido y, aunque lo hubieras entendido, no puedes negociarlo. Y yo, como siempre digo, es lentejas. Si quieres las comes y si no las dejas, porque no puedes negociar, son contratos de adhesión. Y lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo, por ejemplo, en España, es que ese es un consentimiento con una libertad, porque hay una información muy relativa y es muy diluido. Y entonces, realmente lo que hace Apple es volver a darte a ti el control de tus datos y que sepas exactamente qué es lo que van a hacer. Hay un país que no acepta esto, China. Y hay una compañía, Apple, que está haciendo esto en todo el mundo, pero que todavía está negociando con China. ¿Podemos terminar en un mundo roto en dos? ¿Un mundo en el que haya una cierta conciencia de la privacidad y una cierta batalla en la privacidad, este en el que vivimos, y otro en el que la tecnología sea tecnología para el espionaje? ¿Podemos terminar o incluso estar ya en este mundo? Bueno, de hecho ya estamos, porque lo que decía el gobierno chino, con su sistema de clasificación de ciudadanos, donde todas las empresas están obligadas a dar información al gobierno chino, incluso las norteamericanas, que para poder entrar en el mercado chino, tienen que pasar por el aro de colaborar con el gobierno chino. Y ha habido casos escandalosos de persecución de disidentes por la información que se daba a través de determinadas empresas. Bueno, pues decían los del gobierno chino, bueno, lo que hacemos no es tan diferente que lo que hacen en Occidente las grandes multinacionales. Lo que pasa es que aquí lo hace el gobierno. Y entonces ahora se trata de que las grandes multinacionales en Occidente lo dejen de hacer y efectivamente habrá dos mundos. Un mundo en que toda esa información será utilizada por gobiernos para controlar a los ciudadanos y otro mundo en el que ni siquiera las multinacionales tendrán esa información a no ser que consintamos expresamente. Pues Borja Tsuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva, en Madrid. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy este es el cambio y como ven ha ocurrido de madrugada sin enterarnos. Es uno de los cambios más relevantes de lo que ocurre en lo que está en nuestro bolsillo, en nuestro teléfono móvil y puede ser uno de los cambios más relevantes en el modelo de negocio que hay ahí fuera, en el mundo digital. De momento la publicidad personalizada, la que se construye sabiendo dónde ha estado usted y qué ha visitado usted, puede tener los días contados. Apple le pone fin. En un día en el que, por cierto, el Ejecutivo ha legislado aquí también en torno a los productos, no solamente digitales, sino a todos los que se compran en tienda, el gobierno intenta ampliar los plazos de garantía y de reparabilidad de los productos. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y los amplía cómo? Pues se van a trasladar directivas europeas a la Ley de Defensa de los Consumidores y se amplía a tres años el plazo en que el fabricante tiene la obligación de reparar o sustituir el producto si hay defectos de fabricación. Ya sabemos que ahora mismo son dos años y obliga también a esos fabricantes a tener recambios durante diez años y no los cinco actuales cuando deje de producirlo para facilitar su reparación. Quiere favorecer el gobierno que los productos duren más frente a la obsolescencia programada, la fabricación de productos de vida útil muy corta para propiciar su rápida sustitución por otros nuevos. Va a haber también cinco años en lugar de tres para manifestar la disconformidad con un producto que hayamos comprado por Internet y un año o dos, según los casos, en lugar de los seis meses actuales en que será el fabricante el que tenga que demostrar que el producto sobre el que reclamamos sí era conforme a lo acordado. Otra novedad es que se incluyen en la ley de defensa de los consumidores los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales, también cuando el usuario no pague un precio por esos servicios pero facilita sus datos personales. Hoy, como ven, gracias a Eladio, mucho ha cambiado en lo digital y en lo analógico. Tres años de garantía, diez años de repuestos. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Cadena SER. La radio.